Música Muy buenas gente de youtube, espero que estén bastante bien y sean bienvenidos Mi nombre es Tresliud y esta vez estamos en un video mas de Mortal Kombat 11 Para mostrarles todos los trajes de la quinta temporada de la liga de combate Pero antes de empezar, que mejor que mandar unos saludos a Nakimertoy y a xxnaufumisamaxx Y bueno, una vez mandados los saludos, ahora si empecemos con el video Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. We're in control. 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 Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así recuerden dejarme un like y suscribirse. Hasta luego.